Hey que pedo changos sean todos bienvenidos, vamos a jugar Portal 2 Este juego siempre lo quise terminar pero nunca 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 este lo jugué Si fíjense me quedé en este capítulo Este la verdad ni me acuerdo, este juego lo jugué hace muchísimo, lo jugué con mi hermano puta Cuando salió Y no sé este me puse a ver y dije que juegos juego, está el Ark, está Counter Strike, están un chingo Está Nozgod, está el Glee of Lanes con bla 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 Y dije, me puse a ver mi juego de Steam y dije Portal 2 Lo voy a terminar, este juego es como que algo muy conmemorativo para mi Vamos a ver que tal está este juego de changos, espero que les guste Vamos a darle un rato Voy a poner subtítulos Audio Set to microphone, open microphone, close description No podré poner, este, subtítulos Subtítulos Opality, video, display mode Ok, es video, bla 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 Hmm, creo que no sé si puedo poner subtítulos Subtítulos Hmm, creo que no Vamos a darle un poquito la sensibilidad Ah, horizontal No, no puedo abrirse antes de luz, vale, no importa Me gustaría ver Que le vamos a subir tantito, que va a bajarle poquito la sensibilidad Ah, está bien alto Ah, está bien alto Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Muy bueno, this completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental Wellness exercise There is a framed painting on the wall, please go stand in front of it Este es arte Será más este Como que lo vas a decir ¿Cómo moverme? ¿Cuál es el puto arte? ¿Cuál es el puto arte? Si sospecha que la mirada de arte No ha permitido la sustentabilidad intelectual Reflecte brevemente en esta música clásica ¿Qué te pasa con este juego? De paz Ahora, por favor, regresa a tu cama Ok, dice que Tengo que regresar a la cama y dormirme ¿Qué te pasa? ¿Tienes que abrir la puerta? ¿A cualquier momento? ¿Qué? No te vas a acordar de esta bolita ¡Holi! ¿Estás bien? ¡Ah, esta mierda de los chicos! ¡Hola, hola, hola! Está inédito, hola ¡Papárate! 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 ¡Es todo lo que estoy diciendo! ¡Papárate! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Voy a salir de aquí! ¡Oh! ¡Papárate! 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 Creo que eso va a destruir todo O me van a extraer No sé qué pedo Ok ¡Papárate! 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 El aisquito de la semana ¡Papárate! Te quedaré de montaña y salto naña No se puede Voy a decírsela Muchas cosas tranquilos ¿Dejame ya lado distorsión? ¿Dejame? Esto es algo complicado Y claro, nadie me dice nada. ¿Por qué me debe decir nada? ¿Por qué me debería estar informado? Ya sabes, sobre las funciones de las funciones de los 10.000 títulos que debería ser encargado. Los gráficos son muy buenas. Creo que este juego revolucionó bastante los juegos de computadora. De verdad, este no escucho muy bien. Creo que está muy fuerte el volumen. De hecho le voy a bajar poquito, la verdad es que creo que está madre ese volumen. Espero que se haya escuchado todo lo demás que dije. La verdad, no entiendo mucho lo que dice. Habla muy rápido este weón. Así que voy a tratar de ignorarlo y voy a tratar de pasar el juego con instinto. Obviamente ustedes me van a ir ayudando poco a poco. Probablemente los capítulos duren de 10 a 15 o hasta 20 minutos. Depende de qué tal entrada me ponga. Pero si alguien le pide, me diga lo que más que nada. La primera vez que le pide, voy a tratar de grabar dos capítulos diarios. No estoy muerto. Ok, casi ahí. Voy a subir dos capítulos diarios y voy a subir uno diario. Grabo dos y subo uno, grabo dos y subo uno. ¿Para qué? Para alcanzar a ver sus comentarios y toda esa onda en YouTube. La verdad, creo que sí lo vamos a hacer bien. No puedo entrar, no puedo entrar no puedo estar. No puedo entrar y NO puedo pasar. ¿Qué quiere hacer? Ok, quiere quebrar. No puedo entrar? ¡UuuH! ¡Liberta! Bueno este hace quebrar. Ok, se va a tirar esto por aquí ¡Hola! ¡Y de nuevo bienvenido a la Aperture Science Enrichment Center! ¡Tu huevo! ¡Una tarta! ¡Quiero ser popi! ¡Vamos! ¿Esta madre? La radio Bueno, no entiendo muy bien la historia El juego se trata más que nada O sea, lo que he visto La verdad, nunca he visto nada de la historia Si alguien se la sabe, por favor, ahí en los comentarios Póngamela De qué se trata, o sea, de por qué pasa todo esto y esta onda Pero lo único que sí sé Es que, vean, o sea Yo voy a traer, va a un momento que traiga como un cañón Que pueda poner este tipo de De paredes, o círculos, o ¿Cómo se llaman? Hoyos negros, por así decirlo Este, voy a poner uno de un color Y el otro de otro Entonces voy a poder traspasar Y voy a meterme al otro, mira, ves Ahí estoy entrando Ahorita estaba allá adentro Aquí está, mira, ves Pum, pum Y entré acá, acá salí Está con madre este pedo Entonces nos venimos por aquí Y aquí está la puertita Un botón rojo Ok, no sé qué tengo que hacer, dice Ok ¿Cómo que lo tengo que llevar así caminando, no? Pero cómo, mierda What the fuck, no lo puedo agarrar Ah, sí, con la E, lol Me voy a acordar que era con la E Pensé que era con el mouse Con la E agarro los cubos Y ese pedo Tengo un poco de alergia Fíjate que Algo que nunca he entendido De mi cuerpo es eso Que de repente estoy bien Y así de la nada Me da la alergia Bien cabrón Empiezo a moquear Este Y la verdad no sé cómo me la quito O sea, antes tomaba medicina Para las alergias Pero What the fuck Pero ahorita ya no No sé qué chingos Le estoy picando A ver No, primero tengo que ir por el cubo Esto va a hacerse Tenemos que irnos por acá Lo aventamos ahí Ok, ahora presionamos esto Pues bueno, aquí está ya Ya podemos entrar Y ya nada más presionamos esto O sea, que nos deje pasar O tenemos que ir con nosotros por acá Cuando les decía De repente me da la alergia Así en random Y ya De ratito se me quita Pero Duró un ratote Eso es lo que no me gusta Pero no sé por qué sea Yo pensaba que eran los perros Este Porque yo antes tenía Dos chibabueños Un husky siberiano Y un Un bulldog inglés Pero Yo pensaba que eran los perros Ahora aquí en Guadalajara No tengo perros Y sigo con la alergia Entonces Creo que ya entendí Que es el cambio de temperatura Porque a ver Es bien raro que me vea aquí en Guadalajara Allá todo el tiempo me daba Allá sí todo el tiempo me daba En Torreón Porque como todos saben Yo Este Soy de Torreón De Gómez Palacio Durango Pero me vine a vivir a Holy shit What Ah Lo dolió el agua Este Me vine a vivir a A Caguadalajara Para poder hacer streams Y poderle dar machine ring Y pues obviamente voy a empezar Con la youtube Ok Aquí este pedo Ok Por acá Por aquí Entonces como les decía Este Aquí en Guadalajara Es muy raro que me den alergia Y de repente me da Y luego se me quita Y luego se me quita Y luego se me quita Y luego me da Y ya no sé qué Pero ahorita traigo así como que Una pequeña alergia Y es muy molesta Porque la traigo un ratote Y se me constipa la nariz Me empiezan a arder un poco Los ojos Y me siento como cansado Así como que Pero pues no Creo que está el clima Simplemente creo que es Dice que nuestro El siguiente Es muy peligroso 3 2 1 ¿Qué pasa con la música? Ahí está Ok Ya No era tan difícil Es como todo Cada vez va siendo más difícil Ok 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 Ya se Primero tengo que hacer esto Entro Entro Salgo Ok Oh me falta uno Supongo que está aquí Aquí está Buen trabajo Porque esta mensaje Es pre-recorded Muchas observaciones Related a tu performance Son especulación En nuestra parte Por favor Disregard Any undeserved compliments Uy Madre santa Ah pero ok No importa Entonces no puedo pasar Por aquí No puedo pasar Por acá Lol Da fuck No está No está tan difícil Esta parte Pero hay una parte Creo que hay unos puzzles Este juego se trata De puro puzzle Puro puzzle Este Me gustan las puzzles A mi me gustan Son muy interesantes Muy entretenidos Este Si tienen juegos de puzzles De este tipo Échenmelos Me los aviento Este Ya hay que Yo la verdad Soy una mamada La neta Porque me da mucha hueva Este De jugar De repente Este tipo de videojuegos Porque los dejo Entonces Quiero ya empezar a darle Entonces Me gustaría que Sus pinches comentarios Acá todo el apoyo Se sintiera Machinrin Este Ahora no sé Qué chingados Tengo que hacer What the fuck ¿Qué mierda? ¿Qué mierda hago? Ah ok Ok What the fuck Ah por aquí No Que se diera todo El apoyo que me dan Y así yo La neta Si me gustaría darle O sea Ok Oh ya entendí Motherfaka Ahí está el cubo Ok ya lo aventó Y ya Todo lo que tenía Que hacer Pero no sé Porque hay algo Oh ya sé Por qué No que tal Yo tengo que agarrar Otra cosa Oh mira Oh mira Huevo Huevo culoso Tómala 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dice que no estoy solo en este juego? ¿Por qué? ¿Qué? 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 No es un juego en Twitch? Se los recomiendo Están haciendo Los speed Este Rounds De los videojuegos Para hacer una fundación Creo que No sé para qué Lo vayan a arreglar Este no estoy muy bien informados Los veo Este me gusta que Que terminen los juegos Y de rápido ¿Qué? No Ah, no se puede, chale Ok, 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 ok ¿Tengo que hacer aquí? Ok Ah, ya entendí Salgo disparado, ahí está ¿Y ahora? Ok Ok, creo que ya entendí más o menos ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya nomás lo pongo Ah, no, 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 está bien, está bien Ya nomás tengo que caer junto con esta madre Ahí está Este, ah, le está diciendo GameZone es en Twitch Se los recomiendo bastante Pasan muchos juegos y acaba Creo que es hasta el primero Y Son muchos juegos muy entretenidos La verdad A ver, aquí Ok, está allá Es así Huevo Y ahora ¿Cómo voy a pasar para allá? ¿De dónde lo tengo que llevar? Esta madre Por aquí Ok ¿Hice bien? Creo que sí Digme, aquí está Ok Aquí está Ok, creo que la reí de poquito Vamos a brincar desde aquí Vámonos 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 Por ejemplo Ahorita están jugando un juego que se llama Essential Foul Bueno, no están jugando, de hecho, una chava Este, pero lo pasan en chinga, eh O sea, el juego, tú lo puedes jugar y te puedes aventar tres días sin pasarlo Bueno Esta chava se avienta 50 minutos sin pasar todo un videojuego Y eso es lo que me gusta mucho Porque la verdad lo pasan en chinga Ok, se saben todo de memoria Se parecen a Millie of Blaze Ja, ja, ja Ok, de qué lado Ok Ok, escuchan, déjame une 慢慢 IF es muy pesado Dizán nunca, nunca, nunca disengañadme sortida de o o or o 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 T o d Do O Do 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 quiere que lo canche pero no lo quiero callar que se despegue donde aquí si, ya, a ver, es que me voltee jaja un panel secreto que abrió mientras tu batalla se tornó me levanta y vamos mira esto, no hay rueda para decirnos a dónde ir esto es genial vamos a ir a donde quiera donde estamos o ustedes cual cual es el juego que se saben de memoria nos vemos y gracias gracias por darle like y compartir este video que va a ser el primero de muchos un abrazo espero que sea bien adiós adiós